Entre las medidas que se adoptan en el municipio de Consolación del Sur está la restricción de movimiento en 8 áreas de control de foco asociado a los casos positivos de la COVID-19 diagnosticados en los últimos días. De las zonas delimitadas, 5 se encuentran en el casco urbano, lugar de mayor densidad poblacional y 3 en zonas de la periferia. En todas, se prohíbe la entrada y salida de personas y se adoptan medidas sanitarias especiales. Pero primero que todo, pesquisando la población al 100% de la población que allí en esa área se encuentra. Hay que asegurar la vitalidad del área y para asegurar la vitalidad del área estudiada tenemos que asegurar primero la dirección y tenemos que crear un puente de dirección que asegure la vitalidad de esa área donde vamos a estar aplicando las medidas restrictivas del movimiento. La dispersión de los casos diagnosticados como positivos implica elevar la vigilancia epidemiológica que incluye el incremento gradual de la realización de pruebas PCR a la población fuera de las áreas de control de foco. Demandará quizás preparar otra vez las fuerzas que estuvieron en el primer momento de la pesquisa cuando estaba con la etapa de transmisión autóctona limitada y por supuesto todos los compañeros que hay una práctica de cómo hacerlo ejercitando porque vamos a ir ampliando progresivamente las requisas en conservación de su vida. Como que vamos a ir ampliando progresivamente también los exámenes de PCR que le vamos a estar haciendo a la población. El miembro del Comité Central y primer secretario del partido de la provincia de Pinal del Río, Julio César Rodríguez Pimentel hizo un llamado a incrementar la efectividad de las medidas que se adoptan ante la complejidad de la situación epidemiológica del territorio. De la agilidad, de la energía y de la objetividad de la actuación de nosotros dependerá si se amplió o no la propagación de la pandemia en el municipio de la Osoción del Sur. Yo creo que si se cumplen esas medidas estamos en condición de controlarlo y de llevar momentos que ya no aparezcan nuevos positivos. Como consecuencia de la restricción de movimiento en las áreas de control de foco se reorganiza la circulación vial por las vías de acceso y en el interior del municipio. Desde Pinal del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Quigli, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.